La producción de leche baja hasta en un 40% dependiendo del lugar en este verano, señaló el productor Salvador Castillo, quien agrega que están trabajando para garantizar el alimento del ganado para el resto del verano. Si hablamos de leche, casi siempre las producciones de leche se nos pueden bajar, dependiendo de la zona, desde luego, hasta un 40%. Y en otros lados realmente se baja más ahorita, como decía yo, dependiendo muchísimo de la zona y de la alimentación que pueda estar teniendo el ganado. Por ejemplo, en lo que es el corredor seco, las consecuencias son más fuertes todavía, porque se nos puede bajar más allá del 50%. Y como decía yo, nuestra prioridad realmente en este caso es buscar cómo salvar a nuestros animales realmente de lo que son una sequía. A veces nosotros recordamos mucho, digamos, cuando, como en el año 2015 creo que fue, cuando una sequía que se prolongó más allá del mes de junio hasta julio, creo que hasta agosto, y realmente las consecuencias fueron bastante graves. Y en este caso yo creo que nosotros como productores hemos sacado experiencia, de que siempre debemos estar preparados, digamos, para cualquier tipo de cambio que haya, digamos, con la naturaleza. Castillo agregó que como productores se preparan para el inicio del invierno, ante cualquier irregularidad que se puede presentar. En este caso, digamos, lo que es el cambio climático, todos sabemos, digamos, que una de las características son los cambios que puede haber, digamos, en lo que es el invierno. Puede ser, digamos, que este año podamos tener un invierno bastante, que nos pueda afectar en la cuestión del ganado, en la cuestión de los pastos, y en ese aspecto nosotros tenemos que aprovechar lo más que se pueda el inicio de la entrada del invierno. Mucho se habla, digamos, de que en este tiempo, en esta época, pues, de invierno, vamos a tener un poco de influencia, digamos, de lo que es el fenómeno del niño, que se caracteriza por una baja, digamos, en la cantidad de lluvia. Y eso, como mencionaba, pues, nos puede afectar. Entonces, nosotros como productores debemos estar preparados, precisamente, porque el cambio climático en eso consiste, en las irregularidades que se pueden estar presentando en el invierno, y nosotros como productores debemos estar acostumbrados ya a tratar de enfrentar, digamos, todo este tipo de situaciones para que no tengamos unos efectos que nos puedan llegar a producir mañana en el desarrollo de la ganadería y en el desarrollo de la producción. Noticias 12, Darlen Tellez